Buen día, hoy estamos en la ciudad de Medellín, acá les presento a Jason Giraldo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, Jason Giraldo es el distribuidor de acá, de Medellín, de las bordadoras Marca Maya, ¿sí? Estamos ubicados en el Centro Comercial Miami, local 104. 104, ahí vamos a ver la bordadora Marca Maya, ¿sí? Pero como yo todos los videos que hago es como para mostrar algo, para dar alguna idea, vamos hoy a entregar una máquina aquí en... En la ciudad de Medellín, en Itagüí. En Itagüí, listo, vamos a entregar, vamos a mostrar qué es lo que estamos haciendo, Jason. Acá estamos donde la señora Mayra, acá está Alberto, el técnico de las bordadoras Marca Maya. Hoy estamos acá en Medellín y lo más importante es que ya Jason está brindando qué asesorías, ¿qué está dando acá en Medellín? Bueno, estamos en la ciudad de Medellín, vamos a estar distribuyendo las bordadoras Marca Maya, nosotros van a encontrar repuestos, asesoría, calidad humana y, sobre todo, una muy buena calidad de maquinaria. De maquinaria. Jason, ¿usted por qué escogió las bordadoras Marca Maya? Porque venimos en ese proceso. Sí, correcto, exactamente, y por el respaldo de la marca, la calidad, porque encontramos en el mercado, encontramos muchas calidades. Jason, cuando yo comienzo a mostrarle a usted y a mostrarle todo lo que tiene una bordadora, ¿se necesita asesoría para comprar una bordadora o no se necesita? Hermano, sí, es muy importante la asesoría, y yo pienso que no solo en bordadoras, sino en cualquier tipo de maquinaria que vamos a... En cualquier tipo. Exacto. Ah, bueno, listo. Señora Mayra, usted, yo también quiero que me diga, ¿cuántos días hemos estado acá nosotros con su bordadora? Llevamos dos días. ¿Dos días? Sí. ¿Y a usted cómo le ha ido con la asesoría? Muy bien, excelente, sí, excelente. Ah, bueno. Lo mejor es que hasta su casa vinimos y le entramos su máquina. Todas las veces. Sí. Sí. ¿Nos recomienda, doña Mayra? Muy contenta de soy, claro que sí. Pero al principio tenía miedo, diga la verdad. Lógico, pero pues eso es normal. No, no, y es que eso es lo que nosotros necesitamos, las impresiones. No nos va a hacer sentir mal ni nada, sino que es la verdad. Tenía miedo, uno, porque la compra, uno muchas veces por internet comprar es como maluquito. Sí, claro que sí. Dos, porque si me irán a enseñar, y tres, si voy a aprender, y cómo le ha ido con el aprendizaje, señora Mayra. Sí, muchas gracias, señora Mayra. ¿Nos recomienda entonces? Plenamente. Plenamente. Ampliamente. Ah, bueno, mi Dios le pague. Y ya acá usted ya tiene a Jason, que Jason directamente es el que va a llevar la máquina y está en el centro comercial Miami. Miami, local 104. Allá hay, repuestos. Repuestos. Allá también los asesoramos y le damos absolutamente todo lo que necesite acerca de las bordadoras. Marca, marcha. Hoy, acá en Medellín, nosotros casi no hemos mostrado cómo trabajamos nosotros con el pantón. Y con este pantón, aquí en Colombia le ponemos este papel. Alberto, ¿cómo se llama este papel? Papel pantógrafo. Papel pantógrafo. Entonces, a este papel le podemos aplicar dos cosas. Uno, le podemos aplicar un spray. Le echamos spray, ¿sí? Y dos, le podemos echar un pegamento que es pegamento para pulpo, ¿sí? Le echamos el pegamento y lo secamos con una, yo le llamo pistola de calor y si no hay pistola de calor, entonces con lo del cabello. Después, hacemos en la misma máquina, hacemos esta guía, ¿sí? Y ya podemos pegar, les voy a mostrar cómo se pega esto acá, ¿sí? Y acá ya podemos bordar, ¿sí? De este a lo de vera podemos hacerlo seguidito, seguidito. Y lo único que tenemos que hacer es ponerle el interlón por debajo y después, cuando ya esté bordado, lo quitamos. Entonces, recuerden hacer las guías, porque si no hacemos las guías, pasa lo que pasó acá. No le hicimos guías, sino que pusimos esto, pusimos a bordar y después lo quitamos y esto es lo que pasa. No nos forma las guías y nos puede romper el papel. Eso es lo que pasa al momento de yo poner este papel, ¿cómo es que se llama? Papel pantógrafo. Papel pantógrafo. Acá también lo puedo poner con interlón, pero ¿qué pasa con el interlón? Al momento de echarle el spray y al momento de echarle el pegamento, el interlón se me va a perder más ese pegamento. Sí. Eso es lo que pasa y se lo va a traer más la tela, porque el interlón tiende a soltarlo. En cambio, esto no lo suelta. Este papel es un papel como siliconado. Lo venden por metro, lo venden por rollos. Como yo, lo que utilizo más que todo es prendas personalizadas, por eso casi no lo utilizo. Pero en un próximo video les voy a dar toda la asesoría de cómo trabajar el papel pantógrafo. Que estén muy bien. Y ahí nos estamos encontrando, nos estamos viendo. Jason, ¿cuántas máquinas hemos entregado acá en Medellín? Hermano, aquí en Medellín hemos entregado seis máquinas. Ah, listo. Hemos entregado también por allá en La Cruzada, hemos entregado en el Parque Lleras. Sí. Sí. Y no habíamos tenido como esa coyuntura, no habíamos tenido como ese enlace, pero ahorita ya estamos listos. Hay una alianza aquí comercial, entonces vamos a darle duro. A camellarle duro. En el Centro Comercial Miami encuentran al señor Jason. Que estén muy bien, por favor, síganos.